Tengo en la línea telefónica, como cada martes, hasta Ciudad Juárez, me enlazo con Carlos Padilla. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Como cada martes aquí estamos. Pide el cañón con mejor el teatro. Exactamente, listo para escucharte la recomendación, la crítica o de lo que nos vayas a hablar el día de hoy en cuestión del mundo teatral. Así es, mira, hoy en esta ocasión vamos a platicar de un musical que está a unos días prácticamente de estrenarse. Es un musical de Ocesa, tú sabes que Ocesa está especializada mucho en los musicales y les ha funcionado muy bien. Y en esta ocasión se va a estrenar el musical, si nos dejan del mismo autor y director de Mentiras, este musical mexicano que ya hemos platicado en alguna ocasión, que ha tenido muchísimo éxito en la Ciudad de México y en algunas partes de la República donde ha viajado, pues ahora deciden hacer, si nos dejan, un musical también muy mexicano. Mira, la historia es, en una noche en medio de una tormenta empieza a haber una desgracia, aparecen personajes como José Alfredo, que es uno de los protagonistas de esta historia, quien conocerá 12 años después a otra protagonista que se llama Paloma, la hija más rica del personaje de la región. Y con esto va a surgir un encuentro donde al pasar los años, pues se va a profundizar ese amor. Después de esto, pues obviamente vendrán personajes en donde habrá enfrentamientos, en donde habrá apuestas, en donde habrá todos estos aspectos mexicanos muy parecidos a lo que se hacía en el cine mexicano de los años 50-60. Este musical trae nombres de José Alfredo, del Rey, de todos estos personajes que nos han dado parte muy importante dentro de la música y la cultura popular de mexicana, muy muy mexicano. Entonces este musical se va a estrenar el próximo 24 de agosto, allá en la Ciudad de México con Ocesa. Por ahí cabe mencionar que tenemos una amiga en común que está dentro del elenco, que es Mariana Vargas. Mariana participó dentro de la Academia de Estados Unidos y ya va a estar dentro de este elenco alternando. Y por ahí se menciona que es un musical que, bueno, va a sorprender muchísimo, porque pues es manufactura mexicana, desde el guión, y se va a estar presentando en el centro cultural Telmex, en frentito donde se acaba de estrenar Peter Pan, con este musical, con música muy mexicana, no pop como se había hecho en Mentiras, pero sí con música mexicana muy modernizada y bueno, pues dicen que hasta un tren aparece en escena. Fíjate nada más que interesante, varios puntos, ¿no? Lo que acabas de comentar, una chihuahuense forma parte de la producción de este gran musical y lo que dicen en cuestión de tecnología, que hay varias pantallas, hay un tren y hay un punto muy particular que se está anunciando mucho, Carlos, que es la cuestión de que se va a ver como si fuera una película, ¿no? Y van a estar con maquillaje, con maquillaje de blanco y negro y van a salir de la pantalla hacia el público, hacia la butaca, ¿no? Así es, porque creo que también lo que se está utilizando dentro de esta historia es que el lenguaje cinematográfico va a pasar a ser teatral. Entonces vamos a estar prácticamente viendo como una película de los años 50, pues 50, o sea, hacían todos estos personajes de pueblo, donde estaba el amor, el desamor y la lucha y todas estas cuestiones, porque dicen que va a haber hasta parrillas y estufas y, o sea, una cosa muy, hasta los ingredientes muy mexicanos, ¿no? Porque creo que están metiendo hasta cuestiones así muy culinarias dentro de este aspecto. Entonces creo que la obra, pues, se escucha interesante porque creo que nos remonta a todos esos personajes de la época de oro del cine mexicano, con personajes, situaciones, conflictos, lugares y diálogos que son, pues, recreados a través de esta historia. Entonces, ¿sabes qué? Siempre en esta historia, o estos melodramas, siempre se hablaba acerca de, o sea, a veces la parte imposible de consumar un amor entre una pareja. El papá estaba en contra y todos esos aspectos que caracterizaron mucho a las películas del cine mexicano, pues ahora va a que nos dejan. Claro, yo la califico como un Romeo y Julieta, pero en versión ranchera, ¿no? En versión ranchera. En versión ranchera, exactamente. Y sobre todo lo interesante, aquí yo creo que es el público al que va. Si bien, mentiras, hay que comentarlo, captó un público gay muy fuerte, yo creo que si nos dejan va a captar un público de esas señoras que añoran esas películas y que le sigue dando a Televisa y a todos los canales, le sigue dando mucho rating cuando la gente quiere ver a Pedro Infante y esas películas. Así es, y sobre todo porque son personajes íconos dentro de la cultura popular mexicana. Y creo que pueden atinarle, mira, ahorita estaba yo leyendo una sinopsis técnica y dicen por ahí que tiene hasta 80 cambios de escenografía, 10 pantallas para proyectar y luego tiene 150 diseños para destruir, tiene 50 canciones más representativas del país, 32 actores, 9 músicos, o sea que pinta para bien, creo que puede ser un musical también de la década y sobre todo porque no es manufactura ni estadounidense ni manufactura europea, sino es manufactura mexicana y eso hace que también sepan que también los musicales se pueden hacer muy bien en México con guiones mexicanos y con ideas y con idiosincrasia mexicana, ¿no? Exacto, está interesante la producción, se estrena el 24 de agosto. El 24 de agosto, así es. Exacto, la protagonista es una exacadémica también, esta Leticia López. Leticia López, así es. Exacto, que también ya hizo mentiras y se ha ido haciendo también de un futuro musical. Fíjate qué interesante lo que está pasando con la gente de la Academia, Carlos, que realmente no han sido muy apoyados por la televisora. Por la televisora. Exactamente, gente como Hiromi, gente como Mariana y sobre todo ahorita que tanto se menciona, Carlos Rivera va a ser el Rey León en España, ¿no? Sí, así es. España va a ser el Rey León, imagínate nada más. O sea, no las apoya la televisora, pero son chavos tan talentosos que Ocesa y otras productoras los están viendo. Es que tienen que hacerlo porque, mira, finalmente yo digo, si el programa de la Academia es un programa que finalmente, bueno, pues tienen el éxito en su mundo y que después no sabes de las personas que ahí trabajaron y que traen mucho talento, pues qué bueno que otras compañías puedan sacar ese talento y llevárselas a sus filas, ¿no? Como es el caso de Ocesa. Y me da muchísimo gusto, como dices tú, a Hiromi, también a Ricardo, por ahí andaba, y Ricardo Hernández andaba por ahí en Mentiras. Y Carlos Rivera, pues también se ha vuelto también parte importante de ahí de Ocesa. Entonces, pues todos estos artistas que son cantantes y que también ya se devuelven actores, pues los ves en escena y los ves muy bien. Entonces digo, qué padre que los estén apoyando. Claro, si nos dejan, es un musical que promete muchísimo en todos los sentidos, en la manufactura, en el guión, que es mexicano, que eso también está interesante, como a partir de Mentiras. Bueno, también Bésame Mucho fue un guión mexicano. Eso es interesante, ¿no? Eso es interesante, el que le apuesten por guiones mexicanos. Así es, exactamente, y con autores y directores mexicanos. Ojalá que también este tipo de historias puedan viajar a otras partes, ¿no? Yo sé que son muy apegadas a lo que se hace en México y son situaciones muy mexicanas, pero yo creo que también pueden funcionar en cualquier lado. Digo, por finalmente hablar de amor y de una pareja, pues en cualquier parte no lo podemos entender perfectamente. Y si nos dejan, no sé si tú recuerdas, hace muchos años hubo un musical que fue uno de los primeros que brincó como un hecho por un mexicano que es Queplantón. Ah, claro, claro, claro. Donde estaba Loretta Cortés, precisamente, donde arrancaba la carrera de Lola Cortés como actriz de comienzo musical. Mariela Saldaña. Mariela Saldaña, Mariela Landeta. Sí, sí. Susana Zabaleta, fíjate, todavía no era tan conocida y andaba ya ahí. Entonces, todos ellos hicieron una gran temporada hace muchos años en México y funcionó como un musical mexicano, ¿no? Claro, hay muchos guiones de exportación y de calidad en otros países, sin duda alguna, pero también lo mexicano, en este caso, si nos dejan, vaya, ¿qué más mexicano que la música con la que hemos crecido todos? Exactamente, con José Friero. Y aparte, música que yo creo que nunca va a acabar de gustar en ninguna generación, música que sigue trascendiendo el tiempo y el espacio, como José Friero Jiménez, que, bueno, igual la escuchas de José Friero y dices, no me gusta cómo canta, pero sus canciones son famosas y, aunque los canten otros intérpretes, siempre identificarás música de José Friero. Y tan fácil, ¿no? Este, en las fiestas y en las borrachitas, pues, si no está la música de José Friero, pues, no es fiesta, ¿verdad? Exactamente, y lo que mencionas es cierto, ¿no? Canciones con las que crecimos no van a pasar de moda por en particular. Son canciones que no tienen esos efectos, que dices, tú era el efecto setentero, el efecto ochentero, no. La música mexicana es simplemente con mariachi y el mariachi creo que nunca va a desaparecer. Así es, exactamente, es inmortal creo que todo ese tipo de música y espero que ahora, si nos dejan, pues, tenga el mismo éxito que Mentiras y, pues, mira, yo creo que, vuelvo a insistir, pinta para que sea un musical de mucho éxito, dirigido hacia un público, a lo mejor adulto, este, muy adulto, que, bueno, pues, igual que como Mentiras arrancó y siempre estaba la expectativa, ¿no?, que iba a pasar y que, pues, Mentiras ya lleva, precisamente el día de mañana se cumplen 900 representaciones. ¿Dónde va Yuri? Va Yuri a revelar la placa, entonces, ahora veamos con si nos dejan qué pasa, ¿no? Perfecto, pues, ahí está, si nos dejan a la gente que nos está escuchando en todo el estado de Chihuahua, puede ir a la Ciudad de México a ver este musical, se estrena el 24 de agosto, allá en la Ciudad de México, en uno de los teatros más importantes, hay una chihuahuense, hay un gran elenco y una gran producción. Así es, bien, tenemos que ir a verla, ¿eh?, porque no creo que pueda viajar por la cantidad de gente y de escenografía, creo que no podrá viajar la historia, así que, pues, bueno, si tenemos oportunidad de ir a la Ciudad de México, aprovechar a ver si nos dejan y todas las obras de las cuales hemos estado platicando. Exactamente, como siempre, Carlos, un gusto escucharte, te escucho la próxima semana con lo mejor del mundo teatral.